¿Qué es el Consejo de la Magistratura? Surge una información de un colaborador que indica que este personaje habría facilitado el ingreso como Fiscal Supremo, que era en ese entonces la Fiscal de la Nación, la señora Zoraida Ábalos. Esa investigación estaba por proceso de corroboración. A partir de esa información a mí me asediaron de determinada forma, me denunciaron ante control interno. ¿Pero en qué papel jugaba la señora Ábalos? En el sentido de que esto se necesitaba, en ese momento el caso Sonado era el caso La Centralita, donde había un grupo de fiscales que estaba siendo investigado por haber hecho su trabajo. Un grupo de fiscales que hicieron un operativo en el búnker donde intervienen, donde encuentran hallazgos y antes de realizar este operativo fueron llamados por el presidente de la Junta. Toda esa línea de información, de interferencias, de denuncias, son usuales en estos casos de criminalidad organizada cuando los funcionarios saben que en cualquier momento su nombre puede salir en el... Vuelvo a preguntar por Zoraida Ábalos. A la señora Zoraida estaba postulando para Fiscal Suprema y el colaborador señala que la ayudan porque no tenía el puntaje del currículum para acceder al cargo. ¿La ayudan quiénes? Dentro del Consejo Nacional de ese entonces. Estamos en proceso precisamente de corroboración de ese dato. ¿Qué año es eso? Estamos hablando del año 2013. ¡Guau! En ese periodo era otra junta. El gobierno de Martín Vizcarra está en la mira de las autoridades judiciales. Testigos en el caso, los intocables de la corrupción, han revelado la entrega de dinero, producto de coimas, en el mismo despacho presidencial. Según el testigo, en Reserva 03-2023, Carlos Revilla, director ejecutivo de Provías descentralizado en el gobierno de Martín Vizcarra, era el encargado de llevar el dinero oculto en maletines y en un portaplanos. La primera entrega se habría dado en 2018. Carlos Revilla visitó a Martín Vizcarra en el despacho presidencial. Terminada la reunión, ingresó Karen Roca, la asistente administrativa de Martín Vizcarra. Es ella quien, al percatarse que Vizcarra va a los servicios higiénicos, decide abrir el maletín, observando que contenía en su interior gran cantidad de fajos de billetes nacionales de diversas denominaciones. Según el testigo, Martín Vizcarra no se percató que Karen Roca ingresó y observó el contenido del maletín. La segunda entrega de la coima en Palacio de Gobierno habría sido en septiembre u octubre de 2019. Según el testigo, esta vez, Carlos Revilla ingresa a Palacio de Gobierno llevando una mochila negra. Otra vez, Karen Roca es la que descubre el dinero. El dinero ingresa acompañada de un edecán de la Marina de Guerra del Perú y el personal de limpieza. Revisa los cajones del escritorio de Martín Vizcarra y se percata que está mal cerrado. Intenta arreglarlo y observó fajos de dinero en dólares y billetes de 200 soles. Estos fajos lograban cubrir todo el cajón del escritorio. En ese momento, es sorprendida por Martín Vizcarra, quien le habría dicho, Oye, ¿qué haces allí? ¿Qué has visto? Karen Roca le responde, nada, y sale del lugar. El testigo asegura que ese dinero fue entregado por Carlos Revilla, pues minutos antes habían limpiado el escritorio y los cajones estaban vacíos. Pero además, agrega que en esa ocasión, Martín Vizcarra habría ordenado se apaguen las cámaras. Un hecho que ha sido corroborado por personal de seguridad. La tercera entrega de dinero se habría dado el mismo año. En esta oportunidad, el dinero fue llevado en un tubo portaplanos. Martín Vizcarra lo habría dejado al costado de su escritorio. Karen Roca, siempre oportuna, lo revisó y observó que también contenía gran cantidad de fajos de billetes nacionales de diversas denominaciones. Testimonios que ponen en jaque la situación legal del expresidente Martín Vizcarra y su entorno.